De antemano agradecerle por acompañarnos en horas de la noche a esta situación que viene presentando en la ciudad de Yopal. Como ustedes saben, todos los procedimientos que adelanta la Policía Nacional, en especial en estos momentos cuando tratan de temas de protesta, van junto a un policía haciendo las respectivas grabaciones, material fílmico que se recogió y fotográfico durante todo el día de esta actividad que inicialmente fue de protesta y posteriormente se presentaron unas situaciones ajenas a la protesta. Coronel José Miranda, ¿cómo se dieron los hechos en la marginal de la selva? Pues las personas que estaban allí concentradas dicen que uniformados del ESMAD llegaron agrediéndolos con las bombas lacrimógenas sin que ellos hubieran incitado a la violencia. Recordemos que dentro de la actuación de la protesta no están permitidas las vías, de hecho en este caso se presentó un taponamiento de la marginal por más de cuatro horas, situación que puso en riesgo la integridad del resto de casanareños que se movilizaban por la vía marginal. Cuando se habló con ellos y como lo han expresado los demás funcionarios que me acompañan el día de hoy en el puesto de mando, todos los mecanismos habidos y por haber, y les digo que casi que nos fuimos al extremo en temas de mediación. Nosotros hablamos con ellos, la alcaldía, la gobernación, la defensoría, la personería, los mediadores de la alcaldía, los mediadores de la policía, el comandante de la operación, el dispositivo, se habló con ellos y llegamos a un punto en que ya ellos realmente se van a una parte intransigente. Ustedes deben de entender que es una vía nacional por donde se moviliza no solamente ciudadanos sino carga y muchas situaciones que estaban en ese momento siendo interrumpidas. En ningún momento el ESMAD llegó golpeando, llegó y se tuvo en un momento determinado como herramienta de advertencia y se hizo el procedimiento de acuerdo a como están los protocolos establecidos. ¿Hay algunas personas heridas? ¿Manifestaban que habían personas que estaban lesionadas? No, de acuerdo al reporte que nosotros tenemos, no y más con el procedimiento que se hizo, que únicamente utilizamos granada lacrimona. Lastimosamente en un momento determinado nos cambió el viento y llevó el humo hacia otra parte, pero como tal solo se utilizó la granada lacrimona. Ni funcionarios de la policía y mucho menos de los manifestantes, toda vez que lo único que hicimos fue despejar la vía y mantener el control sobre la vía. Coronel, en tema de afectaciones, ¿qué balance nos puede entregar? ¿Qué más establecimientos fueron afectados por estas manifestaciones? Bueno, posterior a esta situación, realmente sobre la vía no se presentó ninguna otra situación, más de la parte de la afectación que se le generó a todas las personas que se estaban movilizando desde las horas de la mañana hasta la hora que se produjo con el despeje. Se presentó también una situación en la carrera 40 con Quinta, calle 40 con Carrera Quinta, donde también hicieron unas vías de hecho, unas quemas, pero al ver la presencia de la policía, se fueron al hogar. La presencia de la policía, hay que haber resaltado que ellos estaban aprovechando. Cuando la policía llegara, decían, y lo que nosotros estábamos haciéndola, tratando de proteger la integridad de los vehículos que también estaban pasando, más cuando hemos tenido situaciones donde se han presentado daños o quemas a vehículos, inclusive dentro de eso, una de las patrullas nuestras. Pero aprovechaban a decir que quien estaba haciendo el taponamiento o que quien estaba imperrumpiendo el movimiento de los vehículos, era la Policía Nacional, cuando no es así. Sin embargo, no hubo necesidad de utilizar el ESMAD, ellos se fueron, apenas sintieron la presencia del ESMAD. Se presenta otra situación en la alcaldía, lastimosamente rompen dos vidrios de la alcaldía, también cuando teníamos un grupo ahí de contención, no lo atacan, a la llegada nuevamente del escuadrón móvil, se retiran del lugar y se vienen hacia aquí, hacia el metro, donde producen estos actos de vandalismo. Estos son como los tres escenarios en los que hemos tenido. Coronel, ¿por qué sale o surge la denuncia de que presuntamente a estas personas las condujeron fue hacia el terminal de transportes y que presuntamente les estaban golpeando? Primero hay que resaltar que el procedimiento, en el caso del metro, lo hizo Policía de Cetra, en las motos que estábamos utilizando. No en procedimiento de Cetra, pero sí en acompañamiento de Cetra. Cuando se hace un procedimiento, la unidad que realiza la conducción, debe llevarlo a su unidad policial para hacer la plena identificación y hacer todos los informes, y ahí sí llevarlo a la URI. Es un procedimiento inicial, por eso ese lugar ni siquiera tiene carceleta, simplemente se lleva a la estación, todo el lugar es público. Recuerden que ese es un lugar donde alrededor tiene un sinnúmero de centros locales, y posteriormente se lleva a la URI, donde en estos momentos se encuentran estas personas. Coronel, en el transcurso del día, un hecho que está aislado a las protestas, a los desmanes que se presentaron, ¿un informado les más resultó herido? ¿Cómo se dieron los hechos y cuál es el estado de salud de él? Sí, lastimosamente tenemos que confirmar la situación que le presentó al señor mayor Sávedra Julio. Una vez se realiza el despeje de la vía y continúan hacia la vía, hacia Agua Azul, de forma accidental un camión, aparentemente le golpea al señor mayor, y le causa en estos momentos un trauma carinoencefálico severo. Se encuentra en estos momentos en cuadros intensivos, ya fue intervenido por los galenos del hospital Oro, esperamos su pronta recuperación, su estado es crítico, con diagnóstico reservado, estamos a la espera de que esta noche evolucione de manera positiva, frente a esta situación, estamos acompañando a sus compañeros del ESMAD, pero sobre todo a su familia, que está viajando en estos momentos de Yavicencio, hacia Diopal, para poder hacer el acompañamiento de Julio. Coronel, con respecto a mañana, van a seguir los mismos dispositivos para contener los posibles actos violentos del paro, los organizadores no han sido claros si continúa o no continúa el paro, ¿cuál es la posición de la Policía Nacional para garantizar el orden público de la ciudad de Yopal? Bueno, la primera posición de la Policía Nacional, y como se los decíamos, y no solamente de la Policía Nacional, y tomo la vocería de todo el puesto de mando, es de garantizar la protesta, las marchas como se hizo en el día de hoy. Hicimos un acompañamiento por parte de todas las autoridades a las marchas durante los recorridos que se van en la ciudad. Si el día de mañana se presentan en ese contexto, la Policía Nacional está presta a hacer ese acompañamiento, como lo hemos venido haciendo con las demás autoridades del puesto de mando, para garantizar que los ciudadanos de Yopal o del Casanare puedan protestar de una forma libre. Coronel, medidas o controles, durante esta noche, para evitar que se presenten nuevos desmanes? No, ya tenemos las medidas restrictivas, ustedes saben que ya estamos, Jorge, dinos para la casa, estamos en toque de queda ya, pero en realidad, dentro de la evaluación que se hizo en el puesto de mando, se estableció que continuamos con estas medidas, esperamos de ningún inconveniente, hay una relativa calma en la ciudad, sin embargo, vamos a tener unos dispositivos de reacción para esas situaciones que se puedan llegar a presentar, poder llegar e intervenir de forma rápida y efectiva frente a cualquier situación, toda vez que mañana continuamos con esta misma actividad, esperamos bajo la mayor monormalidad y sobre todo, sin vías de hecho. Coronel, hay otra situación que enluta la Policía Nacional y que se registró en horas de la madrugada, ¿qué se puede decir de este caso que se registró y que fue otro funcionario de la institución quien falleció? Sí, lamentablemente también un funcionario nuestro perdió la vida esta mañana en un accidente de tránsito, cuando se movilizaba una moto, son materia de investigación la situación que se presentó, lamentamos esta situación también, pero como les digo en materia de investigación, toda vez que el funcionario iba solo en su motocicleta. Hay personas que afirman que también lo acompañaban otros funcionarios de civil. No, como les digo, él se movilizaba solo, dentro del procedimiento que hizo tránsito, estaba únicamente el funcionario. Es la información que tenemos y como les digo, es en materia de investigación las demás situaciones, los demás hechos que se rodearon de esta situación. Coronel, ¿capturados el día de hoy? Señores defensores, estamos con 12 capturados, 12 conducidos, estamos revisando los videos que tenemos para poder establecer realmente cuál fue la participación de ellos y con la Fiscalía evaluando cuáles se presentan ante el juez. Yo les agradezco nuevamente y les agradezco el apoyo, la colaboración y como siempre, que nos ayuden a comunicarle a la comunidad, primero, bioseguridad, utilización del tapabocas, distanciamiento social y recordarles que en todo el departamento tenemos la línea de unos tres prestas a recibir cualquier denuncia o atención de cualquier emergencia que se presente en el departamento. Muchas gracias.